Calma, calma chicos, no hay prisa, habrá comida para todos, no os preocupéis. Silencio, silencio, silencio. Nuestra candidata a la presidencia dará un discurso sobre sus aportaciones y lo que hará por el barrio después de su elección. Así que con todos vosotros, Menexer... ¡Bravo! 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 ¡A maldillo creemos en ti! Por favor, por favor, no hace falta que me aplaudáis solo. Soy una vecina más, estoy aquí. ¡Aplausos! ¡Bravo! Para serviros, por favor, venid a comer. Por favor, venid a comer. ¿Sabéis que no puedo prometeros grandes cosas? Porque soy una mujer de palabra. Nunca hago promesas que no pueda cumplir. No es mi estilo engañar a los vecinos. ¡Bravo! 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 Muy bien. Las latas podríamos hacer un modelo para todo el barrio. Quiero que nuestras calles sean un ejemplo para todos. Que nuestras ventanas, balcones y puertas se llenen de flores. Unamos nuestras manos y embellezcamos nuestro barrio. ¡Que sea el más bonito! Además, ¿qué os parecería si tuviéramos un cine al aire libre? ¡Es una idea fantástica! ¡Lo disfrutaremos mucho todos juntos! ¡Bravo, Menexia! Estamos contigo. Muchas gracias, de verdad. Queridos vecinos, queridas vecinas... Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. ¿Se oye bien lo que digo? Queridos vecinos del barrio, queridos amigos, vengo a presentaros mis magníficos proyectos. ¡Vengan, por favor! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vamos! El megáfono se nos olvidó. El megáfono es una idea genial. ¡Esto es alucinante! ¡Espera, espera! Un momento. Si comes aquí, te quedas aquí. ¿A dónde vas? ¿Pero qué pasa? ¿A dónde va todo el mundo? ¡Esperen! ¿Quieres saber qué pasa? Que se están tragando sus promesas. Mira, se vuelven hacia allí como los girasoles se giran hacia el sol. ¡Me cago en la... Papá, voy a ver qué está pasando. Vamos, date prisa. Yo os traeré el mar al barrio. ¡Bravo! 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 ¡Un aplauso! ¡Un gran aplauso! Tía, sujeta esto. No tendréis que ir a la playa. Y que como lo haré, os lo voy a decir. ¿Qué es eso que traes? ¿Una chapa? Mi madre me mata. No pasa nada. Te queda muy bien, ¿ves? Sí, sonríes. Estás sonriendo muy bien. De momento te lo voy a pasar. Pero a ver quién ríe el último. Ya veremos. Ya seremos, guapa. Coged los que queráis. Vamos. Caminemos. Todos juntos para sacar el barrio adelante. ¿Qué me decís? ¿Os parece bien lo que os digo? Bueno, nuestras promesas aún no se han dejado. No se calla ni debajo del agua. Además de traeros el mar al barrio y todo lo demás que estáis viendo, repartiremos unas pulseras de 24 kilates. ¡Bravo! ¡Un gran aplauso! ¡No habrá ningún hogar sin pulseras! ¡Bravo! Es ridículo. No he terminado, no he terminado. Además de las pulseras, llevaremos a nuestro equipo de fútbol a la primera división. ¡A la primera! ¡Bravo! El fútbol es muy importante aquí. Tendríamos que haber dicho algo. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo llevas? Me lo puso, mamá. ¿Merexia? ¿A dónde vas? ¡Un momento! ¡Un momento! Deja ya de mentir a todos los vecinos. Traer el mar al barrio, llevar al equipo de fútbol a la primera división. Eres una mentirosa, pero incluso los que mienten lo hacen con más dignidad y no inventan esas cosas. Como todos vosotros habéis podido presenciar, esta mujer está en nuestra contra. Toda su familia lo está. Son una desgracia. Mi hijo cometió el error de unirse a esa familia, pero afortunadamente recuperó el sentido y eso quedó atrás. Espero que vosotros, mis queridos compatriotas, nunca cometáis ese error. Elegid bien a vuestra familia y no os arrepentiréis. Vuestra ganadora soy yo. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, por supuesto! ¡Por supuesto que sí! ¿Ya te gustaría tener una hija como la mía? ¡Ya te gustaría! Solo quiero recordaros un hecho a todos los vecinos. Fue mi hija la que se divorció de su hijo. Mentiras, mentiras. Es mentira. Mi hijo es como un dios, un cero. Si es verdad que tu hijo fue quien se arrepintió, ¿por qué se abalanzó sobre mi hija el otro día? Tu hijo casi dio la vida por Esra y por culpa de eso acabó en el hospital. ¿Es mentira o no? ¿En el hospital? Hermana. ¿Por Esra, dices? ¿Por Esra? ¿Esra? Ayúdame. Hermana, espera. ¡Hijo mío! ¡Hijo de mi hermana! ¡Hijo de mi hermana! ¡Hijo de mi hermana! ¡Madre mía, Menexe! ¡No me mires! Genial. ¿Has visto qué paliza le ha dado mamá? Bien hecho, mamá. Muy bien. Vale, ¿por dónde íbamos? Nuestras acciones están subiendo en proporción al uso de nuestra haba, así que ahora tenemos que asegurarnos de... ¡Oh, San! ¡Hijo! ¡Señor, San! Por favor, tu madre está aquí. Dime que lo que escuché no es cierto. Mamá. Por favor, dime que no es verdad. Mamá, no entiendo nada. Mamá, dime qué es lo que pasa. No pasa nada, hijo. ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Sí, sí, que estoy bien. Vaya disgusto. Te juro que me voy a desmayar. Ven, síntate. Siéntate. Chicos, es todo. Seguiremos más tarde. Está bien, señoras. Estoy bien. Estaba muy preocupada por ti, hijo mío. Dime. ¿Qué haces aquí, mamá? Hijo, ¿es verdad que arriesgaste tu vida por Esra? Dime la verdad. Casi te mueres por culpa de Esra. Mamá, ya vale, ya vale. Nadie sabe que es mi exmujer y no pueden enterarse, ¿vale? Es muy importante. Por favor. Me lo has dicho mil veces. Mejor que no lo sepa nadie. No te haría ningún bien. Y ahora, no, cuéntamelo todo bien desde el principio. Mamá, no es nada importante. Por eso no te lo conté. Estábamos en una sesión de fotos. Sí. Y veo que se le va a caer uno de los focos en la cabeza. Así que quería protegerla. Quería protegerla. De acuerdo, eso es todo, ¿vale? Pero, ¿por qué no dejaste que se le cayera? ¿Por qué te involucras? ¿Por qué interfieres con el destino, eh? Que sea lo que el destino quiera, ya la salvará otra persona. ¿Por qué te metes donde no te llama el hijo? Ya basta. Ya basta, mamá. Ya basta, ¿vale? Como puedes ver, estoy bien. No me ha pasado nada. Estoy bien. Solo me tuvieron un día en observación como precaución. Eso es todo. Mira cómo estás. Estás atacada. ¿Qué más quieres que te diga? De verdad, de verdad. Yo ya no sé... Señor Osan, ha llegado la señora Sema. Quiere que cancele la reunión que tiene con... ¡Cancélala! No. No la canceles. Llévala a mi despacho. Ahora mismo voy. De acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, como puedes ver, tengo una reunión. Tengo que ocuparme de esto. ¿De acuerdo? Escucha, no vayas a ninguna parte ni te muevas. ¿Cómo? Eso. Hijo, que no soy una niña. Aquí me voy a aburrir mucho. Mamá, no te vas a aburrir. Esta sala es gigante. Déjame dar una vuelta. No pasa nada. Si no sales, te devolveré tus tarjetas. ¿De verdad me las vas a dar? ¿De verdad? Ay, por mis tarjetas sería capaz de quedarme aquí toda la noche si hiciera falta, la verdad. ¡Qué maravilla! ¿Y eso? ¿El qué? Mamá, quítate eso. No. No, no, quítatelo. Esto es una empresa seria. Quítatelo y quítamelo. Me voy. Vale. Quietecita. Está bien. Piensa en tus tarjetas. Ya estoy aburrida. ¿Qué pasa si me voy a dar una vuelta? La reunión va a tardar un ratito en terminar, de todas formas. ¿A dónde vas, hijo? Ten cuidado con la bicicleta. ¿Pero está bien? Sí, eso no es una bicicleta. ¿Qué es? Es un patinete. Un patinete. Conduce con cuidado. Que todo esto lo tiene que pagar mi hijo. Mucho ojito, ¿me oyes? Ve, 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 ve. ¿Cómo se conduce eso? No toques eso con las manos grasientas. Ya lo harás cuando las tengas limpias. Todo el mundo tiene teléfonos. Ay, madre mía, cuánto lujo. ¡Qué maravilla! Uf. No aprietes tanto las teclas, hija. Hazlo con cuidado que se van a romper. No distraigas a tu compañera. Os quiero ver trabajar. Deja ese teléfono. ¿Qué estás haciendo, hijo? Ponte a trabajar. Guardaos el teléfono ahora mismo que estáis en el trabajo. ¡Banda de vagos! ¿Qué haces de aquí? ¿Cómo no voy a enfadarme? No hagas eso. Te toca teñirte. No os distraigáis. Vuelved al trabajo. No os veo trabajar. Mírate, eso es una maravilla. Parece una galería. ¿Estás durmiendo? ¿Duerme? ¿Eh? ¿Has venido aquí a dormir o qué? No te pagan mil liras al mes por dormir, ¿eh? Víbora. ¿Quién eres tú? Soy una becaria. ¿Eh? Una becaria. ¿Una becaria? Mira. Sé quién eres tú, guapita. ¿Una becaria? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué hace una becaria de 30 años aquí? ¿Se puede ser becario con esa edad? La gente a tu edad ya tiene muchos hijos. Y una familia feliz. Porque estás aquí como si fueras una estudiante. Mi hijo tiene un corazón de oro y es demasiado blando para decir que no. Su conciencia no se lo permite. Por eso contrata a cualquiera que lo necesite. ¿Qué otra cosa puede hacer? Es un ángel. Disculpe, pero ¿quién es usted? ¿Has preguntado quién soy? ¿Quién puedo ser? Imagínate quién puedo ser. A ver si lo adivinas. Soy la propietaria de todo lo que veis. Y la madre de vuestro jefe, Osan Korpani. O sea, Subrut Korpani. Eh, bienvenida. Bienvenida. Sentiaos, ¿por qué os levantáis? No me hagáis la pelota. No me gusta. Un placer conocerla. ¿Perdona? Que es un placer. Por supuesto que es un placer. No hay nadie que me conozca que no esté encantado de conocerme, es obvio. Creo que se ha confundido. Eh, a lo mejor está buscando el despacho del señor Osan. Está al otro lado del pasillo. Al final puede entrar. A lo mejor se le ha olvidado. Con la edad esas cosas pueden pasar. Ya lo sé. No estoy senil. Vine aquí por mi cuenta. Vine a espiar. Estoy aquí para ver si estáis pagueando o trabajando. Sé perfectamente dónde está su despacho. Becaria, prepárame un café con azúcar y tráemelo a la sala de reuniones. Cuidado con esta víbora, es peligrosa. Si os preguntáis por qué la llamo así, os lo diré. Es astuta y sigilosa como una serpiente. Y cuando te muerdas te envenena. Tened cuidado con la serpiente. Es muy peligrosa. Yo ya os advertido. ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Esto no es un espectáculo. Todo el mundo a trabajar. Ay, estas luces no hacen falta. Apágalas. Hagad de las luces que no estáis usando, que gastan mucho. Vaya pedazo de madre. La madre del señor Osan es una señora muy extraña. Es bastante rara. Sí, es muy rara. De todas formas, tendré que hacerle el café o montar a una escena. ¿Qué pasillos tan largos? No tengo claro si están descansando o trabajando. No sé qué hace toda esta gente aquí tirada, la verdad. De acuerdo, envíamelo por correo electrónico y le echaré un vistazo. ¿Bonita? ¿Me habla a mí? Hija, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo estás? ¿Quién es usted? Soy la madre de Osan Corfali, eso es. Ay, ¿en serio? También puedes llamarme mamá jefa. Incluso puedes llamarme mamá sumbrut. Puedes llamarme como quieras. Que le bese la mano, bienvenida. Muchas gracias. ¿Quién eres tú? Soy Chala Yilma, socia de Milenios O. Sí, ¿eres esa Chala? Si lo hubiera sabido, habría venido antes a la empresa. Déjame ver si llego tarde, niña. Parece que no. No la entiendo. Verás, digo que vamos a charlar un rato. Claro, por favor, venga conmigo. Tú delante. Madre mía, has visto que mujer. Por favor. Vamos, niños, comed. Aunque no podáis votar, podéis comer. Hay que convencer a los mayores para que voten a Menexie. ¿De acuerdo? Aquí vienen los pasteles. Aquí vienen los dulces. Vamos, vamos. Sí, te aprovecho. Mamá, te juro que me van a coger miedo. ¿Cómo has acabado de un plumazo con la debilucha de la señora Sumroth? Es verdad. Eko, dice la verdad. Eres temible. Todavía tengo un buen gancho de izquierda. Te pido que no me dejes que me vuelva loca. Soy capaz de mucho. El barrio se quedará de piedra cuando me vea en acción. Mamá, te juro que me das miedo. ¿Me puedo comer otro Borek, por favor? Claro. Claro que sí. Pero ya saben que cada Borek es un voto, por favor. Mira lo que está haciendo. Vale, déjalo, no te enfades. Pero mira a mi madre. Se marchó corriendo. Y hace mucho calor en la calle. Le podría dar una insolación. Aunque he hablado con Ossan y está perfectamente. Lo importante es que no haya avergonzado a Ossan. ¿Quién sabe de lo que es capaz esta mujer? Así nos crió nuestro abuelo, el Pachá. ¿Su apellido es de ascendencia otomana? Venimos. Venimos de una familia rica. ¿Cuánta gente de mi clase queda ya en Estambul? Apenas queda nadie ya en Estambul con estos orígenes. Así que soy una de las últimas de nuestra estirpe. Señora Sunrut, le traigo el café. Lo siento, se ha enfriado un poco. Es que la empresa es tan grande que me confundí un poco con las alas. Vaya y ponlo ahí. ¿Por qué te has molestado? Se lo habríamos pedido al personal de cocina y ellos se habrían encargado. No pasa nada, Chala. No ha sido ninguna molestia. Qué buen corazón tienes. Eres como un ángel. Si alguien tuviera una nuera tan increíble como tú, sería la persona más afortunada del mundo. Ya sabes que por ahí andan muchas mujeres retorcidas. Son mujeres muy malas y malvadas. No son buenas para ningún hombre. Son víboras, auténticas víboras. Te lo digo de verdad. Así es, Chala. Así es, es verdad. Pero también andan por ahí muchas suegras malas. ¿Lo sabías? Las hay que roban cosas de las casas de sus nueras. ¿Y sabes tan bien lo que hacen? Cogen las fotos de la boda de sus hijos y recortan a la novia. Eso no puede ser. No puede haber gente con tan mal corazón. Eso solo pasa en los culebrones. No, por supuesto que las hay. De hecho, hay algunas suegras que llegan a ser tan crueles que hasta suelen hablar mal de sus nueras. Pues deberían de darles vergüenza, aunque vamos a pensarlo de otra manera, ¿no? Mira, por ejemplo, si una suegra tuviera una nuera como tú, ¿crees que haría todo eso? Estoy segura de que lo haría. No lo haría. Lo haría, lo haría. No lo haría. ¿Qué pasa? No pasa nada, amor. Estoy hablando con mi queridísima Chala. La estoy cogiendo mucho cariño. Y yo a usted también, la verdad. Qué chica tan noble, tan guapa y tan elegante. No es maleducada como algunas otras. Es muy respetuosa. Sabe comportarse bien de verdad. Es un amor de niña. Que te ha caído genial. Muy bien. Me alegro mucho de que os llevéis tan bien. Esto es una maravilla. Disfrute el café. No quiero interrumpir su conversación. Seguro que escupió dentro del café. Bueno, pues nada. Vamos, tengo que hacer algunos recados. Te dejaré en casa de camino. Muy bien, hijo. Pero espera un minuto. Déjame despedirme de mi querida Chala y ya salgo. ¿Y ya está? Claro, eso es todo. Muy bien. No tardes. Te espero fuera. Claro. Vale, hijo. Ha sido un placer conocerla, de verdad. Sí, den un abrazo, cariño. Te adoro. Eres encantadora, encantadora, sí. Pero nuestra charla de hoy no es suficiente. Me gustaría que vinieras a cenar. ¿Esta noche a cenar? No, no quiero ser una molestia, de verdad que no. ¿Qué va a ser una molestia? No es ningún problema, soy una gran cocinera. Puedo hacer doce platos diferentes en cinco minutos. No es problema. Le diré a Usán que venga. Será una cena tranquila y estupenda. Comaremos juntos y charlaremos un rato. Así nos conoceremos mejor. Por supuesto, estaré encantada de ir a su casa. Muy bien, sí. Te espero en casa. De acuerdo. Pero qué guapa eres, hija. El sol se avergüenza de tu belleza y se queda sin luz cuando apareces. Te veo esta noche. Hasta luego. Pinar, tengo algo que hacer. Deja el informe en mi despacho. Muy bien, señor Usán. Hijo mío. Mamá, ¿qué tal? Quiero que vengas a cenar con nosotras esta noche. ¿A qué viene esta cena de repente? Hace mucho tiempo que no tenemos una comida familiar. ¿No te parece? Vamos, hijo, no me rompas el corazón. Mamá. Vamos, por favor. Está bien, iré. Guay, misión. Pero un rato. ¿Qué? Nada, qué estupendo. Digo que luego vengas a casa. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos. 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 ¿Por qué me estará mirando así? Te juro que estoy harta de llevarle café a todo el mundo. No puedo más. Esra, una pregunta. ¿Es cosa mía o tu carrera se está encaminando a la de barista? Oh, 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 oh. Veo que estás de morros. Venga, que te invito a un café. No, he llevado tantos cafés que no he tenido tiempo de hacer mi trabajo. Tengo que quedarme un poco. Entonces no vas a poder venir esta noche al barco. Pues no, lo siento mucho, Chinar. No puedo ir. Y además tengo que ayudar a mi madre con la campaña electoral. ¿Qué campaña electoral? ¿Para la alcaldía? No. ¿Tienso votar por la señora Menexe? No, no es eso. Se va a elegir el nuevo presidente de la asociación de vecinos, así que tengo que ayudar a mi madre. Creo que la señora Menexe lo tiene fácil. Solo tiene que darle a cada votante uno de sus famosos sarmas. Celebraremos su victoria en el barco. No sé, ya veremos si tiene suerte y gana. Pero podría ser. Genial. Este es lo último. ¿Está todo? No falta nada, ¿verdad? ¿Y el sarma lleno de uvas? Está todo. ¿Y la ensalada de lentejas también? Sí, la tengo. ¿Y me has puesto las trufas negras? ¿Qué es eso? Claro, pobre. ¿Cómo lo vas a saber? Es comida de ricos. Mira, si te crees que vas a conseguir votos repartiendo mi comida entre los vecinos, la llevas clara. No funcionará, te lo aseguro. Tú y tus planes de gente pobre no ves más allá de nada. Menexe, solo puede haber una presidenta y seré yo. Pero me llevo toda esa comida para mi futura nuera. La he invitado a cenar a casa para que vea lo maravillosos que somos. ¿Y tu hijo sabe algo de esto? Si no es capaz de aguantarte más de cinco minutos seguidos. ¡Ay, déjalo ya! ¿Qué hago? Obvio de mujer, madre mía. Dame la bolsa, dame eso. Encontré a mi primera dama. Encontré a mi princesa. ¡Dámelo ya! Me ganaré el corazón de mi futura nuera con la comida que haces tú. ¡Claro! ¿Quién es tu primera dama? ¿Quién será la primera dama?